China anunció hoy que incorporará a la papa como uno de sus alimentos principales junto con el arroz. El gobierno de ese país se puso como meta en 5 años cosechar tantas papas como la actual producción mundial del tubérculo. Ya hoy China es el mayor productor del mundo, sin embargo su consumo por persona es bajo, 36 kilos anuales. Chile consume 51 kilos, el campeón mundial es Bielorrusia con 200 kilos, pero muchos de ellos destinados a la producción de vodka. China siempre ha tenido problemas para alimentar a su inmensa población, tiene un quinto de los habitantes del planeta, pero un décimo de las tierras agrícolas. El arroz es muy sensible a los cambios climáticos y requiere trabajo intensivo. La papa tiene la ventaja de dar más producción por metro cuadrado y además crece en tierras más altas que el arroz.